La agencia inmobiliaria puede ser la solución o la pesadilla de tu inversión. Esto sucede porque los inversores, a la hora de vender, lo que buscamos es mayor rentabilidad a nuestra propiedad. Y tenemos que asociarnos con una agencia inmobiliaria que sepa entender qué es lo que buscamos y qué socio estamos buscando en ese momento para que ellos nos ayuden a vender. Hoy en el video de hoy te voy a dar tres tips de cómo puedes elegir la agencia inmobiliaria que va a ayudarte a vender tu propiedad al precio que estimas que tienes que venderlo. Lo primero que tienes que hacer es entrar en los portales, aquí te voy a enseñar un portal idealista y ves las agencias inmobiliarias que hay en tu zona, en la zona de influencia donde tienes esa propiedad. Verás que hay agencias que publican más, otras agencias que publican menos y también agencias que llevan más años en el sector. Yo personalmente intento trabajar con al menos dos o tres agencias al mismo tiempo sin dar un contrato de exclusividad, que es otra de las cosas que evito para que la agencia no dependa solamente de una agencia a que venda mi propiedad. Primero buscas en el portal, te buscas las agencias que mejor encajan con tu propiedad, las agencias que tengan mucha experiencia y que sepan, no te recomiendo un autónomo o una persona que solamente maneje tu piso ya que no va a tener la capacidad de publicar en todos los marketplaces actuales que hay de mercado. Lo siguiente es reunirte con la agencia inmobiliaria, contarle de tu propiedad, enseñársela y hacer una prefijación de precios. Lo primero que van a intentar hacer es bajarte el precio para venderlo rápido. En este sentido, hay que ver los márgenes que tenemos y si en ese momento buscamos rapidez o buscamos rentabilidad. Si buscamos rapidez, hagámosle caso a la agencia, bajemos el precio para vender lo más rápido posible y sin embargo, si buscamos rentabilidad, intentemos que la agencia haga mayor inversión en marketing digital para poder vender esa propiedad. Otra de las cosas que te aconsejo es que hables con la agencia y le preguntes dónde va a publicar, en qué portales y qué estrategias de marketing va a hacer, si va a hacer campañas de Facebook, si hará campañas de Instagram, si contratará un fotógrafo profesional para hacer las fotos y cuánto tiempo tienen de rotación las propiedades como la tuya en el mercado. Con toda esta información, tú podrás estar en ese momento, te darás cuenta si estás sentado con la persona adecuada o la agencia adecuada. Otra de las cosas que te quiero recomendar y es muy importante, que es un tip que aprendí después de muchos años de experiencia, es el rango de precios de tu propiedad. Si tienes una propiedad económica o barata, cualquier agencia puede afrontar a vendértela. Cuando vas a una propiedad que tiene un valor un poco más alto de lo normal o es una propiedad que ronda los 400 o 500 mil euros, te recomiendo que busques agencias que manejen este tipo de propiedad. No les parecerá cara en comparación con una agencia pequeña y sabrán cómo dar esos toques definitivos que hagan que tu propiedad se venda. Además, ellos cuentan muchas veces con bases de datos de clientes, como puede ser un inversor, que está buscando ese tipo de propiedad en esa localización, en esa zona. La lección de la agencia inmobiliaria es cuando firmas los contratos, tanto exclusivo o no exclusivo. Ponles un tiempo, fíjales un tiempo y diles que tienen que venderlo en ese tiempo determinado. No solamente firmes un contrato y espera a ver qué pasa con tu propiedad. Una vez que esté publicada, pídele los links de publicación. Importante, para tú poder revisar si tienen errores, si lo han hecho bien, si te gustan las fotos, qué tipo de promoción van a hacer. Para el último tip y el más importante de todos, es que la comisión de agencia, donde estamos nosotros en Costa de Soles el 5%, fíjate que en el precio que tú le das está incluido ese 5%. A ningún comprador le va a gustar comprar una propiedad que además hay que sumarle un 5%. Ahí te dejo estos tips de agencia inmobiliaria, de cómo elegirla y quién va a ser la que mejor te ayuda a vender tu propiedad. Y hay que tener paciencia. Las inversiones en propiedades inmobiliarias son a corto y llano plazo. Estamos hablando de 2 años y 5 años. O sea, no es compra-venta rápida. Así que como inversor te recomiendo que sepas esperar el momento para comprar y también que sepas esperar el momento para vender.